No puedo más seguir así, divagando por ahí, tras de ti Ahora simplemente, he decidido olvidarte Hey, perdón, ok, dale play Con Quédate Esta es la última ocasión Me quedo olvido DJ Darwin DJ Fabián DJ Cristian Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás podrás ser Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte Con tan fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir Una caricia una música suave sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado no soy como antes Nunca pensé que podría quererse de esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser no puedo DJ Cristian No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me apura Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad DJ Darwin Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé de tantas veces Repetirlo No sé quién diablos la cabeza te ha llenado Ni cuántas luces panas te han iluminado Quédate No eches por tierra todo lo que hemos logrado Quédate Quédate Y hoy por capricho quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales no te he dado Aquí en mi hogar nunca ternura te ha faltado Quédate Para pensar y meditar Para pensar y meditar aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta te lo advierto Que voy a echarte de mi alma a cualquier preso Voy a enterrarte bajo un muro de silencio No te detengo No te detengo Puedes estar completamente bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La convicción de superarlo por la calma No te detengo Te olvidaré Te olvidaré Te extrañaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza a tu regreso Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Saludos a los panas míos Del combo extremo DJ Daniel Ramos La Me siento feliz DJ Fabián El inmortal DJ Anthony El insuperable DJ Cristian El intensivo DJ José Guillermo DJ Junior DJ Santiago Brito DJ Darwin Muchas veces me pregunto ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué tus mil te quieres? Siempre se lo lleva el viento Me entiendo ¿Para qué me besas? ¿Para qué me llaves? ¿Si cuando yo te necesito faltarás? El más fino No sé qué buscas y no quiero pensar que ese juego No quiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y amanezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él que te hace mal Ya no lo entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo dar este que no se haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? ¿Qué no te cuenta? ¿Qué estás dando hoy? ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué te hice mal Dime qué te he fallado Si me puse el corazón En cada paso No te das cuenta Me estás matando Oh, nena DJ Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Moriendo Vives, comes pero sé que no le amas de veras, me confías tan solas en tu pena y yo que puedo hacer, mi amigo es él también, te amo y quisiera gritar Enamorame, adiccióname, en las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enloquecerme, con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamorame, adiccióname, intentemos escapar, libérame Enamorame, enloquecerme, lejos de esta realidad, prométeme DJ Darwin, el más fino Aliméntame, de caricias, de abrazos, de latidos Aliméntame, de tu lujo, de tu amor, de ti misma Aliméntame, de tu lecho, del calor, de tus sentidos Aliméntame, de pasión sobre una nube, de queridos Aliméntame, con tus labios como el sol sobre los míos Aliméntame, ven y arranca de mi cuerpo este delirio Aliméntame Te quiero llevarte Te quiero llevar en mis sueños, te quiero llevarte mi aliento Y gemes en todo momento, mis labios, mi cuerpo por dentro Aliméntame, de tu lecho, de tu corazón sobre los míos, del coons, de tu corazón gobernante Excesión, excesión, DJ Fabián, DJ Cristian, DJ Darwin Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Y así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Patrocinante 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 Producciones Cheo Fai Producciones Albert El Rincón Musical de Tico Producciones José Guillén Quiero tocar lo que nadie tocó Besar lo que nadie tocó Besar lo que nadie tocó Sentir lo que nadie tocó Quiero mirar lo que nadie tocó Quiero mirar lo que nadie tocó Hablar de lo que nadie tocó Oír lo que nunca se oyó Y pisar donde nadie piso Alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar donde nadie llegó Silencio en la noche, desierta la cama Un cuerpo sediento, deseo que habla Un beso flotando, un frío que cala Mis manos hambrientas, buscando recuerdos y nada Sensuada, intento sentirte, pero a mis canas Vente en tu cuerpo, te toque en tu alma Sensuada, yo te siento en mi cama Sensuada, suavemente, delicada Sensuada, brevemente, asustada Sensuada, tiernamente, entregada Nostalgía que duele, amor que no muere Tu nombre rondando, en cuatro paredes Espera que hiere, razón que me quema La lluvia jugando, junto a la ventana Mi pena Sensuada, yo te siento en mi cama Sensuada, suavemente, delicada Sensuada, tiernamente, asustada Sensuada, tiernamente, entregada Vivo amándote, deseándote Hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote, y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti, así es que yo vivo Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Que se entere el universo De que yo vivo amándote Vivo amándote, en silencio contando contigo Vivo amándote, confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote, y no puedo detener mi corazón Como el rayito del sol quiero tocar tu piel Amor Deseándote, hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote, y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti, así es que yo vivo Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Que se entere el universo De que yo vivo amándote Vivo amándote, en silencio contando contigo Vivo amándote, confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote, y no puedo detener mi corazón Con como el rayito del sol quiero tocar tu piel Amor, tocar tu piel, tocar tu piel Amor El encuentro fue ideal Para un amor comenzar Sufrió la conversación El tema éramos los dos Le contaba de su vida Le contaba de la mía Muchas cosas en común Nuestras historias tenían Nos seguimos encontrando En el mismo dulevar Y hemos hecho nuestro mundo Y nuestra forma de amar Cambió su vida, cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor Porque hay amor Somos amigos, también amantes Sin importar lo que he vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios Siento los tuyos Nos entregamos Solo me deja solo Sin decir por qué Sin explicación Es como la tarde Hoy es de mi lado Sin decir adiós Callas como el silencio Como calla mi alma Cuando tú te vas Y me reprima en mi propio fracaso Cada sonrisa me cuesta un pedazo Cada mirada es lo mismo Y no hay otro modo de decir Que en mi pecho está escrito tu nombre Que a una gran llama me quema y me quema Que tú eres la que te aleja Como un eco sin fin Y me quedo pensando en mi soledad Y me aspeo de las cosas Que me hablan de ti Que hacen recordar Que aún estás en mí Y me paso las horas mirando el reloj Y me paso los días buscando el control de mi vida Que eres tú mi amor De mi vida Que eres tú mi amor DJ Darwin Tú siempre me robaste el corazón El más fino Me diste lo mejor que había en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer DJ Daniel Ramos Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el asquillo y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo quedan estombros Se desapareció Y solo quedan Estombros No te quedan en mi amor Estombros Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Que queda de este amor Estombros Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante del altar de Dios Que queda de este amor Estombros Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Que queda de este amor Estombros Si todo era un idilio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Hay que amarte como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Solo sé Solo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti Me muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero y por ti Me muero Y picada y vanidosa Como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero Cada día más Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Hay que armarse De paciencia Y el alma de piedra Tendré Solo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti Te muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero y por ti Me muero Manidosa y caprichosa Como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero Cada día más No estamos solos Yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte Que no puedo ocultar La vida es una aventura Y ambos podemos hablar Con caricias y ternuras Nuestro deseo de amar Yo sé Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Cuando me ciño a tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón Y tu cuerpo se quiere entregar Hagámoslo Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos Cosemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Que es justo lo que ambos queremos Si está natural Hagámoslo Y lo demás no importa Olvídate Olvídate De reglas y de normas Unidos para encontrar Nuevas formas Sin miedo Con nuestras locuras Podernos saciar Al fin estamos solos Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Es solo mío En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor ¿Qué voy a hacer Yo te amo Con otro amanecer? Con otro amanecer ¿Qué voy a hacer Sin ti? Sin ti Sin ti Si todo se dejo Sin ti Después de conocerte ¿Qué voy a hacer Sin ti? El sol El sol se olvidará Se olvidará De mi ventana Y subido Y subido En las sombras En las sombras Quedaré ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer Sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer Sin ti al despertar? Mis manos Mis manos se apretarán A tu ausencia ¿Qué voy a hacer Sin ti mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer Sin ti mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer Sin ti cuando te vayas? Cuando me quedes sin ti Y veas cuando te marchas ¿Qué voy a hacer Sin ti cuando te vayas? Y no te tenga conmigo Y sienta que me haces falta ¿Qué voy a hacer Sin ti cuando te vayas? Que no te encuentre Para compartir Mis sueños y mi almohada ¿Qué voy a hacer Sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo Llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer Sin ti cuando te vayas? Y en mi soledad Me siento yo Como una vez Que naufragas ¿Qué voy a hacer Sin ti cuando te vayas? Para el día de tu partida Mi corazón se prepara ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas? Dime que esto no es una aventura Y que tú también me extrañas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti Mi amor? Sin ti No, 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 no. ¡Gracias!